Dale, dale Ok, ok Te busqué y te encontré Tu ternura inundó mi piel Caminé durante tanto tiempo Entre sombras, solo y en silencio Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mí No importa ver que estamos juntos Lo que más necesito es tu amor Un amor de verdad Que me hace llorar Toda la emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe pedir Mi sueño mejor Mi buen amor Puedo ver que brilla el sol Y en mi mundo Nació el color Que mi voz Que te recorra el cuerpo Y que mis manos brinen lo que siento Que hoy estás aquí Y yo estoy feliz Es como un cielo Y ahora vive en mí Mi amor Un amor Un amor que me enriquece el alma Y me llena de paz y de ilusión Un amor de verdad Que me hace llorar 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 la emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe pedir Mi sueño mejor Mi buen amor No sabe危ęce el changer Llorar la emoción bị arrivé Llorar la emoción De mujer Un amor de verdad que me hace llorar por la emoción Mi buen amor que no sabe mentir, no sabe mentir Mi sueño mejor, mi buen amor Muy bien, bien, bien muchachos